Este video tiene menos luz que la mierda, así que me voy a poner así en plan para ver si entra un poquito de luz por acá. Estoy afuera, súper de noche, vamos a ver cómo es que sale. Estoy con el Samsung Galaxy S9, entonces sé que la prueba de cámaras es el Edge 30 Ultra, pero grabé la introducción justo antes de irme, porque sí, estuve unos días a Marral Plata, no precisamente en la playa, cosa que creí que se iba a hacer así. Fui por un tema laboral, la verdad es que, bueno, la expectativa fue diferente, la realidad fue otra. Obviamente no estuvo mal, y sí aproveché a hacer unos pequeños mini reportes con el tema de la cámara, para que vean cómo es, por ejemplo, cómo es que fui, cómo es que estuve grabando, un par de tomas, un par de fotos también, y de paso unas pruebas con unas características para que ustedes vean cómo es que graba la cámara. Así que eso es lo que les voy a dejar en este video. Y les quiero comentar una pequeña cosita antes de arrancar con todo esto. Sí, el viaje arrancó de noche, o sea que las primeras pruebas son de noche y las otras son de día. Voy a tratar de mixear un poco, todavía no lo edité el video, recién acabo de pasar toda la compu, llegué hace unos días y recién acabo de pasar todo, estoy amigüe. Pero bueno, la idea básicamente era poder probar todo bien en la playa para que vean ustedes. Pero bueno, al final la expectativa fue una, en realidad fue otra, por eso es que estoy grabando esta como segunda introducción, borrando la primera que hice, que fue antes de salir. Así que bueno, les dejo esto y bueno, nada, espero que este video posto se vea bien, no estoy grabando con la cámara trasera del S9, pero ya es muy de noche. Y podría grabarlo arriba. Estábamos esperando en la casa de un amigo para poder salir y él quería agarrar un gato. Tomando la que cuite u du. Estoy esperando para poder tomar el pinche micro. Estoy en la casa de un amigo. Por fin nos vamos. Grabando en 4K no me dejaba usar el telephoto, así que le hice zoom de 1.9x. ¡Viva! Pensamos que venía el tren Carita Pris Hasta que llego Había un artista callejero y no tenía un peso partido al medio Carita Triste Se dio cuenta que lo estaba grabando y corte por si le molestaba Pero mira, ya llegamos a Constitución ¡Suscríbete al canal! Casi murimos atropellados por Mr. Alan Es un compañero muy raro Estamos yendo camino a tomar el micro Ya llegamos al micro Fue un requilombo así que no grabe nada P de la cámara frontal de noche es una caquita Ya no Bueno, el día es largo así que vamos a hablar de cosas complicadas Por ejemplo, cuando se casa Alan ¿Y dónde? Te regalo la cafetera Alan Si, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? No tenía la cabeza La cafetera es mía De momento, ya arrancó el micro Espero que los micrófonos estén escuchando bien Cabe aclarar que todo el rol musical que dejé durante lo que es parte del viaje Que todavía no terminó ni a palos Es de noche Así que, bueno Teóricamente sería al revés Porque uno probaría la cámara primero Durante el día Y después durante la noche Pero bueno Es lo que haría Mr. Alan ¿Es lo que decirle a la comunidad? Si, ¿no? Que disfruten el video y cuando estás con el W Vamos, te quiero hacer ¿No es que mi mamá? ¿Eh? 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 Hicieron una peli Spoiler De ida y valento Amén. Reques o cuchero. Ya amaneció. Bueno gente, parece que hubo un pequeño cambio de planes. Yo les prometí playa, pero no, no era así. En realidad sí era Mar del Plata, pero no la parte que ustedes conocen o interpretan. A ver, estoy probando, ahora estoy acá grabando, hay un poco de viento, después vamos a probar los micros con esto. Estoy grabando un video en 4K a 30 FPS con estabilización electrónica. Ahora sí, con los samples en la luz del día. En la noche estuve notando que es un poco raro, o sea, normalmente probamos primero la cámara durante el día y después un poco la cámara durante la noche. Pero bueno, como se dio al revés el tema de este viaje, fue un poco complicado. Pero bueno, anyway, no quería dejarle una mala racha a la cámara. Así que mi idea es empezar a grabar algunos videitos para que vean cómo es que se desempeña. No quiero hablar sobre baterías ni nada por el estilo, porque sí le hice una carga de batería. Es más, de hecho, como no traje cargador, estoy, si quieren saberlo y mientras siguen el sample, estoy con la Galaxy A7 Lite. Me traje un cable USB-C a USB tipo C para poder cargar el celu. Pero por cierto, la batería viene durando. No quiero hacer un sample de esto, pero por lo menos si se lo llevan un día en plan cámara fotográfica. Tipo, de última le bajan la tasa de refresco a 60 Hz porque no creo que quieran más. Y después, de ahí en más, creo que tienen para todo el día. Así que bueno, por el momento se ve bastante bien. Prueba de video, 4K, 30. No estoy grabando en 60, y eso es porque este video lo voy a realizar en 4K 30. Pero ya que estamos hablando sobre el tema de cámaras, déjenme comentarles que... Primero, el foco se hace bastante bien. De hecho, en 4K podemos hacer zoom de hasta 2X. Es digital. Esto es, a ver, vamos a ir al hecho teórico, práctico que a más de uno le interesa. El Motorola H30 Ultra puede grabar en 8K, como máximo a 30 FPS. Puede grabar en 4K 60, 4K 30, 1080p 60 y 1080p 30. En 1080p 30 se usó de todos los sensores, ¿sí? Pero en 4K no, ese es el tema. Entonces, si reconoce el telefoto, sabe que lo tiene, sabe que está ahí metido. Por ende, solamente te deja hacer zoom máximo de 1,9 cuando estás en 4K. Si vos estás en 1080, sí te deja pasar el telefoto sin necesidad de cortar el video. Y también te deja pasar el gran angular. Pero como ahora estoy grabando en 4K, esta es, digamos, la única lente que podemos usar, ¿sí? Pero se ve bastante bien. Los saltos de exposición están bien controlados, o sea, no hay saltos tan zarpados como teníamos antes con Motorola. O sea, no es que se subexponga todo. Sí, muy levemente, miren el cielo. Ahí puede perder un poco de rango dinámico. Pero la verdad que está bastante bien. Ahora iba a probar un poco el tema de la cámara rápida y la cámara lenta. Estoy viendo con qué probar esa cámara, pero... Si bajamos a Full HD, podemos pasar al telefoto, que tiene estabilización electrónica. Pero aún así estabiliza, digámoslo, relativamente bien mientras se cuiden con los movimientos. Podemos pasar al principal, que es el que estábamos recién. Y al ultra gran angular. Quiero destacar que no hay una diferencia abismal. Miren que si yo paso los demás lentes. La verdad que el color se mantiene bastante bien. Yo no sé si Motorola está haciendo una especie de AI acá. Para, digamos, tomar los colores que ve el sensor principal. Y, básicamente, interpretarlo igual en los demás. Porque tengo entendido que el JN1 sí es de calidad inferior. Y el telefoto, la verdad que no sé, eso sí. Pero aún así lo hace bastante bien. Y el rango dinámico está bastante bien, de todas formas. Como ven, ahí estamos enfocando con el telefoto. Creo que 1080p está bien. El tema es que, bueno, la K de este, digámoslo así, me parece un poco cagada que no se pueda grabar en 4K con todos los lentes. Pero si lo ven desde la pantalla de un monitor, pueden apreciar que este 1080 no es como el 1080 de Motorola hace unos años. Que se veía como 480p. Creo que mejoró mucho. Y da gusto grabar en esta calidad. Aunque, bueno, me gustaría más 4K por un tema de que si uno quiere cropear en edición. Eso que a más de uno le va a servir es que podemos grabar video macro con el sensor macro, evidentemente. O sea, gran angular, que sí graba en 4K este. O sea, no te deja hacer zoom, pero graba en 4K. Lo cual es curioso porque el gran angular no graba en 4K. O sea, desde el modo gran angular no te deja. Pero sí desde el modo macro, que es el mismo sensor que el gran angular. O sea, es curioso. Pero sí podemos tener video macro en 4K, lo cual es algo bueno. Porque, claro, tenemos mucho, 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 mucho detalle. Y sí, podemos de paso usarlo como sensor normal porque, o sea, sirve. Pero sí en el modo macro sí tiene una pequeña falta de rango dinámico, como pueden ver. O sea, es como que le quita un poco de rango dinámico. Pero, igual, si en algún momento, por ejemplo, empezamos a grabar en macro. Cosa que no podemos cambiar al otro sensor. Por lo menos sabemos que este macro no es de esos macros que son dedicados, dedicados, dedicados. Ya que al ser un gran angular sí puedo hacer enfoque al infinito y verse de esta manera. Bueno, gente, eso que acaban de ver recién es una especie de cámara rápida. Me gusta porque antes, o sea, cuando yo había probado, esto lo estoy probando nuevo ahora. O sea, yo sí bien sé que tiene esas funciones. Normalmente es como que medio que no las suelo probar porque me baso un poco en lo que más uno utiliza. Pero, ¿saben qué? Estuve notando que la cámara rápida está muy bien hecha. Fuera de joda. Ahora estoy grabando con la captura doble para que vean un poco el paisaje mientras tanto. Estoy con viento, así que, tipo, sí, quiero tapar para que no se escuche, pero tapo la cámara. A ver, estoy con la captura doble. La cámara rápida de 32X máximo y cámara lenta, digamos, de 2X a la, digamos, rápida lenta, o sea, la más lenta que tenemos. Y saben que estoy ahora acá en este planito aquí para contarles mientras aprecian la captura doble. Que no sé en qué calidad se está haciendo después de entrar a las propiedades del archivo y seguramente les dejaron un documentito. Estoy con captura doble, que obviamente podemos ir cambiando. Incluso esto lo podemos ir toqueteando mientras estamos acá en la grabación. Eh, yo prefiero fijarlo así para que se vea mejor. A ver, podemos activar acá un modo un poquito más angular. Pero, simplemente tenemos que dejar de grabar para poder hacerlo. O sea, podemos hacer capturable con todos los sensores. Pero una vez que empezamos a grabar ya no se puede toquetear. A ver, estoy acá para comentarles un poquito qué onda con el tema de los sensores que trae este teléfono. Porque por ahí a lo mejor ni lo conocen. A ver, este teléfono para que lo tengan en cuenta por qué estoy haciendo este video tan relevante. Más allá de que salió justo a la salida y dije, bueno, vamos a grabar un videito. Es porque es uno de los primeros teléfonos en todo el mundo en incorporar un sensor de 200 megapíxeles. Y es como, bueno, obviamente la primera integración. Así que es como para ver qué onda. El sensor principal es de 200 megapíxeles. Estabilización óptica de imagen. Apertura f1.93. Después tenemos otro más que es el gran angular. Que es el famoso JN1 a 50 megapíxeles. Que tiene función de autoenfoque por ende es macro. Y el telefoto de 12 megapíxeles que es un sensor de apertura f1.6. No tiene estabilización óptica. Pero claro, porque tiene una buena apertura. Entonces medio como que sí, no se necesita tanto. Podría sumarse, obvio. Pero con la apertura que tiene ya la verdad que está más que bien. Y el frontal, que ahora me están viendo si quieren. Vamos a ponerlo así. El frontal es de 60 megapíxeles. Igual ahora, creo que sí está grabando en 1080. Porque noto una ligera falda de detalle. Pero bueno, eso igual después lo vamos a chequear un poco mejor. O ustedes me van a decir en los comentarios, claro. Aquí se ven. Aquí vamos. Ve en ocho clases sin quererme confundir ¡Suscríbete al canal! Esta vez si nos íbamos a la parte de la playa, pero, spoiler, al final mi tiempo tuvimos, así que nos volvimos carita triste De fondo estaba renegando porque quería enfocarlo de atrás, pero el foco es muy preciso y me detectaba las gotas de agua Al final estaba rematado del cansancio que manejaba y me mi mi alta siestita express Así que decidí dejar de grabar Díganme, ¿qué les pareció la cámara y el video? Los leeré